¡Suscríbete! 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 Escúchame, ¿cómo te fue? ¿Lo encontraste? Sí, pero casi nos pesca la novia. Igual Tabano se fue. Ay, no te puedo crearlo. Bueno, no importa, perdimos una batalla, pero la guerra se la seguimos hasta el final, ¿ok? ¿Tanto odio le tenés a esa flaca? Bueno, no sé, no me lo encontré. Ella y su amiguita me sacaron al chico que me gusta. Ay, espero que esta bruja maldita me deje de molestar con estos diseños. ¡Coli! ¿Ya se aprovechó que no está Kili para chatear con tu noviecito? Ja, ja, no te vayas a ser gracioso, nene, que hoy el horno no está para bollos, ¿querés? Ah, no, ¿y para qué está entonces? Mirá, Julepe, no me provoques porque la vas a pasar muy mal. Ya sabés que soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, nada más quiero que lo dejes tranquilo a Kili, nada más. A Lucas lo manejo como yo quiero y vos no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer con él o no. Así que dejá de molestarme o no paro hasta mandarte un reformatorio. ¿Está claro? Mejor así. Bueno, llegamos señor, ¿no me la banco? No, no, la que no se la banca es vos porque no me quisiste dar ni un abrazo. Mirá lo que... Bueno, porque estaba manejando, Kilito, ¿ya te expliqué? Ah, entonces ahora puedo. Puedo, puedo. Mirá. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué vas soltando con el apriete porque te des pa' mí los cuchuflazos? No, no seas madre, Lili. Déjame quedarme así que estoy remareado, que se me da vuelta todo. Lili, déjame quedarme así, así. Y vos, y vos me das vueltas como un trompo. ¿Qué te agarró la borrachera, romanticona, confesera, Kilis? No, no, me agarró el verdadero amor enamorado. Yo necesito un beso de mi Lili Flash, un besito nada más, un besito. Lo que vos necesitás es dormirte una siesta kilométrica. Sí, tenés razón, ¿sabes? Si una siestita así vos me cuidás y me hacen muchos mimitos mientras duermo, ¿te parece? No sé qué me pasa contigo Ayer solo eras mi amigo No sé si te pasa lo mismo, tal vez ni te fijaste en mí Yo sé qué me pasa contigo Mi cuerpo no sabe mentir Te miro y te hablo, te siento en mi piel No dejo un segundo de pensar en ti Y estoy loco Loca Quedé loco Loca Ni un segundo Te fuiste de mí Y te pienso y te nombro, imagino que llegas Tu pelo revuerto me besas y dices Que loca estoy Loco por ti Así que la cafetera se mandó para acá, es una zarpada esa pido, ¿eh? Sí, sí, todavía no sé cómo zafé de Agus Y lo peor es que esta minita está chapa mal escapada a hacer cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué hago, Pulgas? Y lo único que te queda por hacer No, 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 Agus también me dijo que la faje Pero no sé, Pulgas es una mina, ¿cómo la voy a fajar? Eso, ¿cómo la vas a fajar? Vos le tenés que blanquear todas las cosas a Agus ¿Vos estás loco? Yo le llevo a decir a Agus que estuve acá con la minita y me mata Pero si vos no hiciste nada con la minita Mirá, Kelly una vez me dijo Que a las mujeres no hay que irles con toda la verdad Excepto algunas excepciones Y esta es una excepción ¿Y eso qué es? Te espero en el jardín de invierno Tengo una sorpresa ¿Y cuándo dejó esto a Agus? No sé Pero andá a blanquearle todas las cosas Dale, ¿qué esperás? Dale ¿Y vos con Miki cómo andás? ¿Yo? ¿Yo? Perfecto, con Miki Algunos errores estratégicos Pero le estoy preparando una sorpresa matadora que no sabés Hoy me pongo de novio seguro Bueno, Luz Porquería Vulgaridad Desastre Le pedí glamour ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted es poco creativa Basta, basta, basta Me cansé de que me trate así ¿Así? ¿Va a renunciar? No, usted y yo vamos a hablar bien claro, Julia Yo sé por qué me agrede así Porque está celosa de Lucas Pero qué insolente Por favor ¿De dónde sacó esa injuria? Señora No la juzgo Lucas es una persona hermosa, divina, seductor Cualquier persona, mujer Perdería la cabeza por él Pero usted se está equivocando conmigo Yo no soy su competencia A Lucas lo conozco de toda la vida Es como mi hermano Entre nosotras La que lo persigue todo el tiempo Desesperada Buscándolo Es Lili No yo ¿Cómo? ¿Cómo que Lili? Sí ¡Lili! Lili no está porque se fue hace cuatro horas con Lucas Porque usted se la adosó como estampilla ¿Yo? Sí, usted ¿Estoy loca? ¿Estoy ciega? ¿Es eso? ¿Estoy ciega? ¡Me cabe en mi propia fosa! ¡Teresita! Por favor, Teresita, ya mismo Haceme un té de esos de yuyo que vos hacés para los nervios Es que no, 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 no va a poder ser, ñajulita ¿Cómo que no va a poder ser? ¡Haceme ya mismo ese té porque me muero! ¡Ay! ¡Si salís por esa puerta no volvés a entrar, Teresita! ¡Haceme el té! Lo que pasa, ñajulita, que... ¡Mire! Ay, San Benito, gracias por sacámelo palito Pero ahora decile a San Berro que lo he resucitado perro Estás muy linda, Miki Gracias Vos también, parecías un príncipe ¿Me ayudo, princesa? ¿Cómo no acabas, eh? Miki ¿Querés ser mi novia desde ahora y para toda la vida? Sí, quiero ¡Ey, Pulgas! ¿Te dormiste? ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué haces ahí, Miki? Si recién estás acá conmigo Sí, nos teníamos que juntar acá Pero parece que te dormiste esperándome, ¿no? No, no, Miki, yo no, no, estaba entrando en clima nada más Qué linda que estás, eh Gracias, Pulgas, vos también ¿Ah, sí? ¿Y parezco un príncipe? No, bueno, tampoco para tanto, pero... Pero por lo menos te perfumaste Miki ¿Querés ser mi novia desde ahora y para toda la vida? No, primero... ¿No, primero qué, Miki? Primero tenés que demostrarme que sos un héroe de verdad No, 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 Miki, no, por favor, no ¡Listo! Póngale hielo y termine de una vez con esas entradas ¿Qué pasa con este hombre que no viene? ¡Ay, qué feita, por favor! ¡Ay, qué feita, por favor! ¡Ay, qué feita! Señor, déjeme... ¡El médico! ¿Estás esperando para mí, Amatiú? ¿Qué médico? ¿El cocinero? Se fue hace cinco horas con la mamarracha y no sé dónde está, no volvió ¡Terezita! ¡El té! ¡Ahí va, Ñajulita! Aquí está Este es el tecito de yuyo que yo preparo para tranquilizarse Pero no tome mucho, Ñajulita, que si no va a quedar tendida como perra el sol, ¿no? ¡Ah, el tecito es para Don Pedro! ¡Es mío! ¿Qué hago, Ñajulita? Ay, querida, esto no me hace nada, estoy peor que antes, arado Anda ya mismo, hace tres, cinco, diez termos Y ponele todos los yuyos que encuentres, ya Está bien, Ñajulita, pero mire que si no va a quedar echada como bofe en el piso con todos los yuyos ¿Lo hago igual? Hacé lo que te digo ya Está bien, Ñajulita ¿Está bien, Ñajulita? ¿Está bien, Ñajulita? ¿Está bien, Ñajulita? ¡Ja! ¡Ahora sí que está bien calmita! ¿Veo? ¡Como Murcia le voy a día! ¡Ay, bien caliente, Ñajulita! ¡Ay, bien caliente, Ñajulita! ¿Lucas? ¿Sos vos? Vení, mirá, tengo novedades de Coni, vení, mirá ¿Otra vez con eso? Ya te dije que estás exagerando, Juli? No, no estoy exagerando, esta vez tengo pruebas de que esta loca es terrible, vas a ver, mirá ¡Coni! ¿Qué haces? ¿Aprovechás que no está Kili para chatear con tu novesito? No te hagas el gracioso, nene, que hoy el horno no está para bollos, ¿querés? Anoy, ¿para qué está entonces? ¿Y eso es todo? No, ¿cómo es todo? ¡No! ¿Qué le pasó? ¿No grabó más? No, no, pará, 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 yo me había grabado más, te lo juro ¡No! ¿Se habrá quedado sin batería? ¡No! Vale, despacito, despacito Despacito ¡Ay! 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 Bueno, ay, espera ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Te... te lo que metí? ¡No, no, no! ¡Ay! 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 Pasa que tengo... Tengo mucho frío, nene Tengo mucho frío, necesito un poquitito ¡Ay! ¡Mira cómo tiembla! Necesito un poquito de calor, nene Bueno, me parece que a vos el alcohol te ponen más mimosero que de costumbre ¡Vení! ¡Ay! ¡Lucas! ¿Estás...? ¿Pero qué significa esto? ¿Esto quiero saber yo? ¿Qué hacen ustedes dos en este cuarto? ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡Agus! ¡Estoy acá! Sí, te veo, ¿qué pasa? Pasa mucho Pero primero decime qál es la sorpresa ¿Qué sorpresa? La sorpresa que me ibas a... ¿De qué hablas estábando? Te espero en el jardín de invierno Tengo una sorpresa Mi amor, ¿te sentís bien? Me estás asustando, ¿qué te pasa? ¿Nos van a explicar que sean tan juntitos o prefieren privacidad? ¡Nada! Yo a estos dos no los dejo solos Pero dejen de cacatucear, por favor Yo solamente lo estaba ayudando a acostar a Kilito Porque él se fue de trago, se pasó de cócteles Y está borrachizado, nada más Yo no estoy borracho, ¿un que hambre? Yo no estoy borracho Pobre, necesita descansar Kilito, quedate tranquilo que tus diablitas te van a cuidar, ¿sí? Bueno, parece que brújulita también se pasó de pico, 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 pico Pero, ¿qué dices? ¡Soy una señora! Vos parás acá, no te ibas a ningún lado hasta que me digas qué le hiciste No, yo... Vá a gritar un poquito, rubia, por favor Que se me explota la piñata, quiero dormir Ay, yo también quiero dormir, necesito dormir, permiso Ah, bueno, poné los videos que estamos todos Ay, no No, no, señora, por favor, ¿qué haces? ¡Levántese! ¡Soy solo! No me vengas ahora con escenas de celos, chiquita, quiero dormir Pero... Yo solo quiero dormir Por favor, ¿qué cena de celos? ¡Levántese! ¡Llévatela, Juli! ¡Llévatela, Juli! ¡Llévatela! ¿Qué falta? ¡Llévatela, Juli! ¡Por favor! ¡Yo te voy a dar! ¡Soy solo en mi cuarto! ¡Sacala! ¡Llévatela, Juli! No, no, no mires ahí porque... Te estaba preparando una sorpresa Ay, ¿en serio? ¡Sos un divino! ¡Dale, muéstrame qué es! ¡No! ¿No qué? Digo que no porque... No, que todavía no la terminé Así que volvúme un ratito y te la muestro, ¿vale? No me digas que es un perrito, me muero, me muero No, 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 no es una perra Digo que debe ser tierra que se casó en una maceta Bueno, sea lo que sea me va a gustar igual, ¿no? Vuelvo en un ratito Dale ¿Pero qué haces, flaca? ¡Déjame en paz! ¡Te volviste loca! ¡Arrascá de acá! Bueno, si me lo pedís así ¿Y me acabas de acompañar a la puerta o me ayudas a salir por acá? ¡Ay! ¡No, dime! ¡Y estábamos en la sorpresa! ¡Ah! ¡El pelito! ¿Qué hacemos con el pelito? No, es que... No, perdóname, pero no hay sorpresa Me salió mal ¿A vos te pasa algo más? No digo porque estás nervioso, raro No sé qué te pasa ¿Qué? No sé Me siento medio mal Mejor me voy a escuchar un rato, dale ¿Qué vamos a hacer ahora? Cambiar de estrategia Si atacar lo de no nos sirvió Vamos a intentar por otro lado No, no sabés todo lo que me dijo ¿Y cómo me zamarrío? Me quiero matar Se quedó sin batería y no grabó más Bueno, Julia, aprovechá que no anda en la cámara Y dejá de hacerte tantas películas con Connie Te va a ser mal perseguirte así Pero vos, ¿por qué no la conocés? Pero bueno, si no me querés creer, no me creas Bueno, no te enojes, Julia, pero... Yo vi cómo te zamarreaba la otra vez Y no es para tanto No es como decís vos, que es una monstra ¿Pero para qué quiero inventar todo esto y yo, Paula? ¿Eh? Yo nada más quiero que se sepa la verdad No quiero que Kelly se ponga de novio con ella Mirá, Kelly es grande y sabe lo que hace Aparte, nunca se va a enganchar con Connie Y él está muerto con Lili ¿Te parece? No me parece, estoy segura Che, mató, ¿eh? La gran maratón va a estar bárbara, ¿eh? Sí, sí Sí, pero te van a aplaudir todo Va a estar bárbara Sí, pero esperemos que aquella no ¿Pero qué no? La bruja de Josefita tiene que venir ¿Qué le tenemos miedo? Tome, vengan, ¿eh? Vengan, no van a pasar bárbaras, ¿eh? Vengan ¿Qué le tenemos miedo? ¿Qué somos? ¿Capos o mariquita? Tome, señor ¡Somos capos! Sí, somos capos Esa es la actitud Esa es Esa actitud me gusta, ¿eh? Andá a repartir el volante Dale, que vos sos groso ¿Pero qué me estás diciendo? A ver si todavía se chifla como la otra vez Vamos los dos No, no, andá vos vos, dale No, no, no Vamos los dos A ver, hola, Josefita Mire, le venimos a traer una entrada para... Ay, muchas gracias Ay, una maratón artística Me encanta, me encanta ¿Y habrá baile? Sí, ¿cómo no? No sabíamos que le gusta mover las cadenas Ay, sí, sí Me gusta mucho, mucho, mucho Sí, a mi canción ¿Qué dice acá? Mira, acá dice... Gran maratón ¡Aca, no, no, no! ¡Es una encuesta de porquería! ¿A dónde me querían mandar? ¿A dónde? Claro, claro Es una entrada para una maratón ¿Sí? Le vamos a traer una entrada para un maricomio ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Los esperamos Au, buah ¡Arado! Sí, don... Don ciervo ¡Cállate la boca, burra de arranque! Lo que pasa es que tiene esos cuernos que se parecen a los ciervos a Rómulo y Remo ¡Ja, ja! Yo le dije a Culita que no se desbarranque así de repite ¡Cállate, déjame dormir tenésito, te mato! No son cuernos ¡Son chichones! Y ahora te vas a poner a limpiar el hogar Tenés dos horas para dejarlo ¡Impecable! ¡Reluciate, divino! Ya escuchaste a la bella durmiente ¡A limpiar! Ah, sí, pero yo sola no puedo limpiar, che A ver, si ustedes quieren agarrer toda la mura y la meto abajo de los muebles pero de parte así como están diciendo ¡No, no, no, no! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¿Qué significa esto, querida Leonor? Josefa me llamo Leonor, su abuela Me tiene harta de explotador despreciable y me tienen harta todos ustedes y toda la banda de malvivientes que están criando Este barrio no se merecía vecinos, así explotadores vividores, estafadores ¡Matala, Pierre! Terminó, querida Leonor No solo la vamos a denunciar por grasa sino también por calumnias injubias falso testimonio ¡Maltrato a los menores! ¡Discúlpeme, discúlpeme, por favor! No sé qué me pasó Tuve un día exploté, exploté pero ustedes no tienen la culpa por favor, discúlpeme ustedes son una familia Solo la vamos a perdonar Si ayuda al chochán a limpiar el hogar en dos horas tiene que quedar más brillante que un espejo Sí, sí, sí me va a ser unida hermosa Menos mal que esa forma de Josefita casi nos deja sin dientes pero sin serenitos La que no va a zafar es ella, ¿eh? Tenemos que aprovechar que se quede a limpiar para llenarle de basura los rules ¿Pensaste algo vos? Estás hablando con papá ¡Va! ¡Ay, mamá! ¡Que subo para dentro! ¡Va! ¿Y qué te parece mi lista de actos heroicos que preparé para mi príncipe Pulguis? Y mirá, yo creo que Pulgas con esto te manda a la punta del castillo, Miki No, no hay nada que ver Si Pulgas me quiere como él dice lo va a hacer ¿O acaso tu bichito volador no sé de todo por vos? No No, no, no Abus, no me digas que justo se pelearon cuando íbamos a salir los cuatro No, no, Miki no es eso No sé, estás raro Estás como nervioso ¿Qué onda, chicas? ¿Me buscabas, Miki? Sí, preparé algo para vos ¿Sí? ¿Qué es eso? Abus Tengo que hablar con vos ¿Qué pasa? ¿Podés venir? Es algo muy serio En serio Bueno, permiso Bueno Escuchá la idea genial que se me ocurrió para subarte con tu declaración La saqué de este libro buenísimo que tengo Y anoté cada cosa que hacen los príncipes por sus princesas ¿Pero para? ¿Para qué es eso? ¿Cómo para? ¿Para que vos las hagas por mí, Pulis? No, no, Miki ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Vos me das un beso a mí y yo te doy un beso a vos y nos ponemos de novia y listo, papá ¡Cállate, bestia! Una princesa como yo necesita un héroe de verdad que derribe castillos luche contra los dragones más furiosos que se hunden las arenas movedizas de los páramos más negros No, pero, pero, Miki no Pero nada ¿Vos hacés lo que te digo? O nuestra relación se termina acá Eh... Sí quería, sí ¡Epa, que pa! Pero son unos genios mis chiquizoles Prontamente vamos a ir a bailar al Colón y nos vamos a ir de giras subidos a trece jarapelas Digo, tres, carabelas, tres ¿Qué pasa? Yo no quiero bailar más si vos no estás Yo tampoco ¿Por qué abandonaste a tus trichelilitos? No, mi amor yo no los abandoné Lo que pasa es que los de Mongos me mandaron a hacer un curso de coctelería ¿Vieron, chicas? Era como les decía Paula Las mamás no pueden estar todo el día ocupándose de sus hijitos Chicos, aunque yo no esté con ustedes estoy con ustedes ¿Escucharon? Yo estoy con ustedes Bueno, y ahora a buscar los abriguetes porque se me acaba de ocurrir una idea súper lillinesca, genial a la cual no me van a poder decir que no ¡Vamos, vamos a buscar los abriguetes! Hola, Lu Necesito que me hagas un gran favor Y, Vale ¿Por qué me trajiste acá para no decirme nada? La que te tiene que decir algo es ella No, yo con un guachar los vanobios no hablo Te conviene escucharlo, ¿eh? Bueno, a ver ¿Qué pasa? Mirá, qué tabla ya me contó que sos una loquita que lo persigue todo el tiempo, ¿eh? ¡Hala! Que lo persigue soy yo Sí Pero él vencerá su cuarto y te miente para que no entres, ¿no? O no sé te dice que tiene una sorpresa y me esconde en el patio Hay que ser tonta para creerse eso, ¿eh? ¿Qué es? Si te hará nada que ver ¡Ay, avivate, Nina! ¿No te das cuenta que Tabana no sabe cómo decirte que le pasan cosas conmigo? Ella no siente nada por vos pero no te quiere lastimar Te da lástima como hace poquito murieron tus papás ¡Pero callate, basura! A mí no me interesa la lástima de ese idiota Te lo regalo con moño y todo Te dije que con esta la liquidábamos Sí, sos una ídola Esta vez sí que lo separamos para siempre Falta un poquito Por acá A ver Adivinador, adivinando Tiene dos ruedas de gran tamaño Dos pedales junto a un caño Tiene cadena y no es un baño ¿Qué es? ¡Mi bici! Sí, mi amor Tu bici Buenísimo Voy a pedalear hasta salir volando Y si te cruzas con un angelito esquivalo, ¿eh? Y si atendizas en la luna Decirle que me devuelve el nombre ¡Epa, epa, qué pa! Aflojando con el vuelo bicicletero que Nanito primero tiene que dar una voltereta para practicar y hacer la prueba A ver, prepárense póngase en los accesorios Yo ya no le tengo miedo a la bici Estoy curada Gracias, Lili Bueno Muy bien, mis trili-lilitos Ahora prepárense porque pedaleando, bicicletiando vamos a ir a otro lugar para que Nanito se siga rehabilitando El último es un demón Con un día entero que nos dé la vida Ya valdrá la pena elegir vivirla Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos Solamente gracias por estar conmigo Es tan simple y grande la palabra, amigo Y sería bárbaro Compartirla Compartirla Con vos, con vos Con vos Con vos, con vos 24 horas para sonreír 24 horas para ser feliz 24 horas para sentir 24 horas para sentir Con vos, con vos Con vos, con vos 24 horas para jugar 24 horas para soñar 24 horas para pensar 24 horas para más Quieres Con vos Con vos No lo puedo creer No, nena Vos estás re loca ¿No? Ay, dale Pulis, no seas así Como si te estuviera pidiendo joyas Bombones Rupa cara Lo único que quiero es esa florcita que está ahí No, pero Miki Yo no puedo hacer eso ¿Cómo voy a lastimar a una criatura de Dios? ¿Eh? No, no Con esto Y si no la usás para la flor la voy a usar yo Pero para cortar nuestras relaciones Dale Nacho Nacho Cuidado La flor Pulga La flor Volte a agarrar la flor Ay, mierda Me trajiste la flor Enfrentaste a los sanguinarios perros guardianes del castillo Y volviste siendo un rasguño Sí, sí Por algo soy tu príncipe capo, ¿no? Sí Vamos a dejar Las monjas paulinas tenían muchos chicos a su cargo La verdad es que hicieron una gran obra Pero lastimado que se tuvieron que ir ¿Y a los chicos a dónde los llevaron? Tanto no sé Pero pienso que mi hermana los puede ayudar ¿Sí? Sí, porque ella era amiga de una monja, la más viejita La que se quedó a vivir acá en el país Sí, sí, sí Bueno, ¿podríamos hablar con su hermana? ¿Habría algún problema? Pienso que sí Porque en este momento está de viaje Pero por pocos días Fá Bueno, ¿tendrás un papel o una birome o algo de eso? Sí Creo que... Ah, tengo... ¿Sabe que lo que haces? Sí, sí, sí Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Le voy a dejar la tarjeta de la empresa donde trabajo De acuerdo Y atrás le voy a poner mi teléfono Mi nombre es Mateo Fumagua Pregunte por mí Cualquier información que tenga Cualquier cosa No duden en llamarme Que va a ser muy bien recompensado Vayan tranquilos Cualquier cosa que yo sepa Les aviso ¿Está bien? Gracias Adiós Muy amable También ¿Crees que nos va a llamar? ¿Eh? ¿Crees que va a llamar? No sé, pero es algo O sea, las casualidades para mí no existen De última, lo más fácil sería que Víctor confiese todo Sí, habría que hipnotizarlo O enamorarlo ¿No? Todo su debido tiempo Sí, pero ¿sabés qué pasa? Es que si te demoras tanto Se puede cansar de esperarte Y eso no nos conviene Vos tendrías que ganarte su confianza Te atarde que te diga algo El chico Puede ser Hola, tía Escúchame Te llamo porque Tomé una decisión Quiero que me adoptes Así me voy del hogar para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina